...enroscar su cabeza, y bien fuerte. Estás de vuelta. ¿Vas a responderme? ¿Qué cosa? ¿A dónde fuiste? ¿A quién viste? ¿A Odín? ¿Qué? ¿Eso crees? ¿Lo niegas? ¡Respóndeme! ¿Fuiste a Asgard? ¡No! ¡Claro que no! ¿Y qué es si fui? Es mi futuro, es mi vida. Eres mi hijo. ¿Así que por qué no confías en mí? Si quieres que confíe en ti, dime la verdad. La verdad es que eres un completo imbécil. Muchacho, así no se cambia la opinión de un hombre. ¡No me tiene fe! Está bien que él guarde secretos, está bien que mamá... ¡No está bien! Sus secretos nos siguen a cada paso. Ah, está bien. Entonces ya tampoco crees en ello. ¡Esto no tiene que ver con tu madre! Lo que hiciste es mentir. Me pregunto dónde lo aprendí. ¡Ya es suficiente! ¿Desde cuándo te pones de su lado siempre? Desde que es el único que tiene sentido común. Mira, solo estaba pensando en ir a ver a Odín, pero juro que es por una buena razón. No existen buenas razones para ver a Odín. Solo nublará tu mente. Pero yo podría ir. Tengo que evitar que algo malo suceda. Ya sucedió algo malo. ¡Mírame! ¡Mira a Freya! ¡A Tyr! ¡Odín nos hizo esto! ¿Qué los hizo maullar a todos de repente? Atreus quiere ir a Asgard. ¿Asgard? ¿Se golpeó la cabeza o algo? Genial. Ahora todos están en mi contra. Debes elegir quién serás. ¿Me vas a seguir mintiendo y ocultando cosas o eres mi hijo? ¿Elegir? Yo nunca puedo elegir. Déjame en paz. ¡Escucha! ¡Suéltame! ¡Escucha! ¡Digue que me suelte! ¡Qué carajos! ¡Adreus! Soy Cindy. Solo intento mantener el control. ¡Vamos! ¡Muchachos! Genial. ¡Muchachos! 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 ¡Muchachos!